Hola, buenas noches amigos. Estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de las aventuras de la espada. Y hoy en las aventuras de la espada tenemos a un repetidor. Como no aprobó el primer examen, pues le hemos tenido que traer a un segundo examen. Bueno, después de esta broma, lo mínimo que podemos hacer es saludar a un autor de los que marcan. De los que marcan sobre todo porque los libros suyos tienen enjundia. Y ese autor es Daniel Gómez Aragonés. Bueno, menuda presentación. Me da miedo decir cualquier cosa y estropearlo. Pero bueno, a pesar de repetir, de haber venido en septiembre, entre comillas, es para mí un auténtico gustazo estar contigo, José Antonio, con Álvaro. Y me encanta estar en la espada, empuñarla y luchar. Bueno, pues gracias. Y vamos a presentar al coéquipier de este tema, de las aventuras, que bueno, su labor inconmensurable, sobre todo en redes, es muy importante. Álvaro Peñas, ¿qué tal? ¿Cómo vienes hoy? Muy bien. Vienes motivado, ¿eh? Vienes motivado. Es que esta mañana no he podido aplaudir a Jorge Bursadé. Y ya sabes que yo gasto mis energías con él en las ruedas de prensa de vos. Y lo pongo por las nubes. Y como no he podido ponerle a él, pues os tengo que ponerle a vosotros. Bueno, bromas aparte, vamos a empezar con nuestro programa, porque luego el reloj de arena ese que tengo ahí, pues se acaba la arena y bueno, y no hemos terminado. Sobre todo porque hoy, ya sabéis, yo soy el maniático de las menos de 300 páginas, entonces Daniel, para llevarme la contraria, ha hecho un tocho de 700. Pero voy a ser sincero, le faltan 200 todavía, porque lo cierto es que, como he dicho previamente, Daniel hace cosas con enjundia. Recuerdo aquella entrevista que hicimos sobre visigodos, ¿te acuerdas? En un lugar muy especial además, ¿eh? No se parecía a esto para nada. En un segundo sótano, por lo menos. Sí, era en pleno corazón de Toledo, en una antigua casa islámica del siglo X, 3-4 metros bajo el nivel de calle, pegaditos a la catedral, ni más ni menos, en lo que es el Museo de la España Mágica. Y allí montaste el tringado, micros, cámaras, y con los visigodos nos venimos arriba. Nos venimos arriba. Bueno, pues hoy no nos vamos a venir arriba, nos vamos a subir al piso de arriba directamente, porque este libro que tengo yo en mi mano, es un libro que se va a volver imprescindible. No ya como libro de lectura, que lo es, es también un libro de lectura, pero sí como libro de consulta. Entiendo que un hombre tan joven como Daniel, porque es muy joven ahí donde le ven, y lo que pasa es que, bueno... Es el pelo que engaña. Se esconde detrás del pelo. Y, bueno, Daniel ha hecho un trabajo, un trabajo de mucho tiempo, porque esto no se hace precisamente en 15 minutos. Y Daniel, además, pertenece a ese grupo de gente que no es de corta y pega, ni que se inventan las cosas. No, no. Daniel se lo ha tomado muy en serio. Ha hecho un trabajo. Ese típico trabajo en el cual tú vas sumando cosas hasta que sale algo verdaderamente interesante y, sobre todo, es algo que está muy relacionado realmente con sus ideas, con su ideología y, sobre todo, con sus ganas de que todos conozcamos Toledo. Porque Toledo, en teoría, debía de ser la capital de España, no lo es, pero, bueno, lo podría ser. De hecho, lo ha sido durante bastante tiempo, no precisamente durante un rato, como Valladolid. Y no tengo nada en contra de Valladolid, que no se vaya nadie a pensar nada malo. Toledo ha sido la gran capital durante algún tiempo. Y esto me lleva a la primera pregunta. ¿Por qué te has metido en este charco que se llama Toledo? Bueno, pues, Toledo para mí es mucho más que una ciudad. Esto, a nivel personal, evidentemente lo digo, y tengo que barrer para casa. Y esto que estoy diciendo no es toleanismo desbocado, amor por la patria chica, no. Es que cuando tú vives en Toledo, trabajas en Toledo o incluso cuando visitas Toledo, si no te das cuenta que es una ciudad especial, diferente, con un profundo significado, con un profundo simbolismo que trasciende esos fastuosos muros, monumentos, etcétera, etcétera. Bueno, tienes que hacértelo mirar, eso es importante, debías hacértelo mirar. Y te anima, te impulsa. Y este trabajo surge en verdad, y al César López del César, por un encargo de mi editor de la esfera de los libros, Félix Gil, y a partir de otro libro, que es el libro de Simone Montefiore, Jerusalén, publicado por Crítica, que ha servido, y yo lo digo en la introducción del libro, que ha servido de inspiración para hacer Toledo biografía de la ciudad sagrada. ¿Qué ciudad de España se puede parecer más a Jerusalén? ¿Qué ciudad de España se puede parecer más a Roma? ¿Qué ciudad de España, de alguna manera, a través de ella, podemos entender la historia, el mito, el significado, de lo que es nuestro país, de lo que es nuestra patria, de lo que es España, pues esa ciudad inevitablemente me debería decir que es Toledo. Y claro, a mí cuando se me ofreció la oportunidad de escribir esta obra, porque además se quería que fuese una obra poluminosa, que el libro pesa casi un kilo, pues yo lo tenía muy claro. Yo siempre había, más allá de los libros anteriores sobre visigodos, Toledo, la capital visigoda, etcétera, porque yo quería algún día hacer una gran obra que estuviese muy, 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 muy vinculada a Toledo. Y en este caso, más que esta, yo creo que no voy a poder hacer ninguna. Entonces, para mí fue un compromiso vital, que espero de alguna manera haber cumplido con él. Yo, de hecho, en el libro lo digo, perdón por lo que haya podido hacer mal, y gracias, he hecho algo bueno. Y la verdad que estoy muy orgulloso de este nuevo retoño. Bueno, una cosa que me llama mucho la atención, que es biografía de la ciudad sagrada, siempre incides mucho, por lo que además he estado contigo en Toledo, he podido visitar Toledo de tu mano, y siempre incides mucho en eso, en esa capital espiritual de España que sería Toledo. Entonces, en este libro, bueno, creo que reivindicas, ya desde la portada se está reivindicando esa idea. Yo creo que la portada más clara, más rotunda, y más bonita, hay que decirlo, permíteme, Álvaro, no puede ser. Aquí se ha hecho, la verdad que desde la esfera han hecho un trabajo magnífico. La portada es magnífica, yo de hecho lo vi, bueno, me encantó, además creo que lo comenté, que me recordó al Señor de los Anillos, no solo por el tamaño, sino por, no sé, visualmente me recordó. Pura épica, yo creo. Pura épica, sí, algo... Es así. Eso es. Pues yo creo que el libro, tanto la portada con lo de biografía de la ciudad sagrada, como la contraportada, donde ponemos nuestra Jerusalén, nuestra Roma, es muy claro de por dónde queremos llevar al lector. Insisto, no es algo forzado, no es el querer caer en cómo mola Toledo, Toledo es lo mejor, Toledo es lo más bonito, Toledo es la gran historia de España. No, no, es que, insisto, si hay una ciudad auténtica para entender la historia de España, es Toledo, no solo el momento de los visigodos porque fue la capital, no solo la época de Carlos V, ciudad imperial, no solo el siglo XX con el asello de Alcázar, es que hay muchísimo más, evidentemente no siempre su peso es el mismo, se va modulando y se va adaptando a los cambios de la propia historia de España. Y cuando hemos utilizado lo apelativo de ciudad sagrada en lugar de, por ejemplo, ciudades tres culturas, que para mí era caer un topicazo y muchas veces caer en un buenismo-presentismo malentendido. Es que cuando dice ciudad sagrada, en verdad ya es sagrada para cristianos, para judíos y para musulmanes, van todos incluidos, no hace falta caer en una especie como de ciudad de la tolerancia, bueno, no, una cosa es la coexistencia y otra cosa es que se fuesen los tres juntos a tomar algo a la taberna. Eso es muy importante. Entonces, en el libro se incide mucho en que cada vez que utilizamos, entre comillas también hay que decirlo, el concepto de ciudad sagrada, es que el lector entienda que Toledo es algo más que una ciudad, insisto, es algo más que sus monumentos, que sus calles, que sus personajes. Entonces, Toledo es España, España es Toledo. Bueno, es un principio muy interesante, además, es España es Toledo. Es titular. Tengo aquí la bandera y eso, pues me he venido ahí un poco arriba. No, no, pero sí, sí, es verdad, España es Toledo, porque además las características físicas, digámoslo así, de la plaza, así lo indican, pero además es esa fotografía, esa pintura, ese refrendo de todo lo bueno que tiene España. Sobre todo somos gente seria, somos gente trabajadora, que de sol a sol labora y que también cuando hay que rezar, reza. Y sobre todo Toledo es la demostración viva de que cuando alguien dice aquí estoy yo, está. Ah, y eso hablamos del siglo XX, pero también hablamos de la España visigótica. Por supuesto. Y también hablamos de la Hispania romana, aunque en la Hispania romana quizá Toledo fue más un cruce de caminos que otra cosa. Pero no todas las ciudades, como pueda ser Trujillo, que es quizá junto con Cádiz las dos más antiguas o reconocidas como tales ciudades más antiguas, no todas pueden poner sobre la mesa una historia que arranca en el Paleolítico, como le pasa a Toledo. Lo que pasa es que eso es muy desconocido, ¿no? En verdad, de Toledo, y lo digo en el libro muchas veces, nos llega el sota caballo rey, ¿no? Nos quedamos un poquito con el tema de Toledo en época visigoda, los reyes godos, y muchas veces llega un poco contaminado y malentendido. Luego ya, sí, como esa Tula y Tula, esa ciudad en época musulmana. Nos vamos a la pena de la media, las tres culturas. Alfonso X, por ser toledano de nacimiento, y además ahora estamos en una época muy interesante ligada a la figura de Alfonso X el Sabio. En Toledo, el mes que viene, se inaugura una gran exposición por el octavo centenario de su nacimiento. Luego, a lo mejor, un poquito de reyes católicos. El siglo XVI, con tema de los comunes y Carlos V bastante. El greco. Y un poco más de descuida, saltas al 36, 1936, con el tema del episodio de Alcázar. Y ya está. Y ahora, en las últimas décadas, su condición de capital de autonomía, capital de Castilla-La Mancha, y todo el jaleo turístico que tiene, y Cálvaro también conoce bien. Y nos perdemos en eso. Y claro, cuando tú intentas reivindicar otros... Reivindicar, a lo mejor no suena bien porque es un concepto muy político. Intentas recuperar y divulgar otros episodios históricos, también muy importantes, y muy, entre comillas, toledanos, no es que quieras hacer, y esto también engarza con lo que he dicho antes de Toledo es España, es España es Toledo, un fetiche de Toledo. Porque no hay que hacer un fetiche de Toledo, ni un fetiche de España, ni un fetiche de la historia. La historia es maestra de vida. Y nosotros no juzgamos a la historia. La historia es la que nos juzga a nosotros. Y a través de la historia de Toledo podemos aprender mucho y conocernos mucho. Podemos saber que Toledo, sus raíces, de alguna manera, o ese Toledo antes de Toledo, como digo en el libro, nos lleva a la prehistoria. Que Toledo fue una ciudad muy importante en época prerromana con los carpetanos, pero seguramente la ciudad más importante de la carpetania, es decir, del corazón de la península ibérica. Que también fue una ciudad muy importante en época romana y mucho más de lo que se venía pensando hasta ahora. Evidentemente no queremos decir que Toledo fuese Mérida, Mérida Augusta, o Tarragona, Tarraco. No. Pero sí seguramente que fue la ciudad más importante a nivel de, lo has comentado antes, de estrategia, de caminos, de comunicación del centro de la península. Porque si nos vamos a pensar en el centro de la península, que alguien apunte a una gran ciudad romana. Bueno, tienes con Plutum, pero tampoco es el centro-centro. O sea, el centro-centro... No, y tampoco con Plutum era tan importante. Claro, claro, claro. Entonces, tienes Toledo-Madrid, pero Madrid aquí no puedes meterla en esta ecuación. Entonces, tuvo su peso, tuvo su importancia. Y evidentemente, si el reino visigodo de Toledo, si los reyes visigodos hacen de Toledo su capital, es porque Toledo no era una ciudad... No era un pequeño asentamiento, por decirlo así. Era una ciudad como Dios manda, que seguramente tuvo unas infraestructuras muy interesantes a lo largo del Bajo Imperio Romano, que aguantó muy bien la crisis del Bajo Imperio. Esto en arqueología creo que ya nos tiene muchísimo que aportar y que ofrecer. Y en Toledo, gracias a Dios, hay unos arqueólogos estupendísimos, si se me permite la palabra. Luego entramos en ese gran Toledo. O sea, cuando comienza el mito, la Urregia, la gran capital de los reyes godos, la ciudad de Leovigildo, de Recaredos, Isebuto, Chindas Vinto, Reces Vinto, Bamba... Podría decir la lista entera, pero bueno, no vamos a... Son 33, son muchos. Sí, 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 no vamos a aprobar. Supongo que no la sabes. Yo me la sé. Por supuesto, del primer al último, del último al primero. Si no, que se me caiga el pelo. Me la juego totalmente. Y la ciudad de los concilios, el tercer concilio de Toledo, 589, conversión al catolicismo, cuarto concilio de Toledo, presidió por San Isidoro de Sevilla, el gran faro intelectual del occidente europeo. Luego tenemos el Toledo musulmán, lo hemos mencionado antes, Tula y Tula, que fue una ciudad, y esto muchos electores a lo mejor podían desconocerlo, si hay una palabra que define a Toledo en los primeros siglos de dominación musulmana, es que era una ciudad muy rebelde al poder de Córdoba. O sea, los emires de Córdoba, por decirlo de alguna manera, seguramente estaban hasta las narices de Toledo, que no dejaba de rebelarse. De hecho, el Madrid musulmán surge, como nosotros lo decimos en las rutas y visitas guiadas que hacemos en Madrid, es como una especie de cuartel de la guerra civil. ¿Para qué? Para controlar, por un lado, las incursiones de la Sierra de Guadarrama, que hacían los reinos cristianos, y por otro, para controlar a la rebelde ciudad de Toledo. Madrid y Toledo son dos ciudades, que ya adelanto, y también lo remarco en el libro, están profundamente ligadas, muy vinculadas, seguramente hay pocas ciudades en España que se puedan dar tanto la mano, incluso como sucede hoy en día, que estamos a 30 minutos en el AVE. Luego tenemos ese gran Toledo de la Reconquista, de Alfonso VI, el bravo, de Alfonso VII, el emperador. Que, ojo, Alfonso VI, cuando reconquista Toledo, antes ya se había hecho llamar emperador, siendo una tradición de los reyes de Asturias y de Reyes de León, amparada en la tradición gótica. Alfonso VI, cuando reconquista Toledo, también se hace llamar, en latín evidentemente, emperador toledano. Alfonso VII, también conocido como el emperador, se entierra en Toledo. Esto es puro simbolismo, esto no es nada casual. Ese primer rey cristiano que se entierra en Toledo, en la catedral, donde está la mezquita, que está transformando en catedral, desde los reyes godos. Mira que había pasado años, siglos en este caso. Simbolismo, sí. Luego tenemos a Alfonso VIII. Alfonso VIII, según la tradición, es proclamado rey de Castilla en la torre de la iglesia de San Román, donde se encuentra el actual Museo de los Concilios Visigodos. Alfonso VIII reúne a su ejército en Toledo, previo a avance hacia la gran batalla de la reconquista española, las Navas de Tolosa. Luego tenemos a Fernando III el Santo, que gracias al gran azobispo de Toledo, Jiménez de Rada, comienza la construcción de la fastuosa catedral gótica que tenemos ahí en el centro de la portada, el nacimiento de Alfonso X el Sabio, su hijo Sancho IV, que le sale muy rebelde, pero que también se entierra en la ciudad de Toledo. Cuando tenemos la guerra civil castellana, cuando pasamos de la dinastía de Borgoña a la dinastía de Trastámara, ¿dónde se entierran a los primeros Trastámaras? En Toledo. Porque es la mejor manera de justificarte, de amparar lo que es tu nueva dinastía. Los nuevos reyes de Castilla, que son de otra dinastía, también se vinculan con la ciudad sagrada. Nos vamos a los reyes católicos. Toledo es una ciudad muy vinculada y que sintió un inmenso cariño por Isabel I, Isabel de Castilla, Isabel la Católica, que seguramente, y esto hay que decirlo muy claro, seguramente ha sido la reina más querida en la historia de Castilla. Una de las mujeres más importantes de la historia de la humanidad, y hay que decirlo muy claro. Pero lo que pasa, como es reina y católica, pues como que ya no se tiene tan en cuenta. Pues copón, si reivindicamos la época de la mujer, reivindiquemos a Isabel la Católica. El Toledo de los... Si no me paráis, yo sigo, ¿vale? El Toledo de los comuneros. O sea, la primera revolución de... Lo que puede ser la última revolución medieval, la primera revolución moderna, tiene su origen y epílogo en Toledo. Y además sé que dentro de poco vas a tener una entrevista... Sí, además has hablado de Engels, que no es Engels el filósofo político de izquierdas, sino que es una excepcional escritora, porque yo ya he leído un poquito su libro, lo tengo a medias, y es un libro que me gusta, ciertamente. Es una persona que, digamos que se ha estudiado el tema. Sí, sí. Doy fe de... La fe, ¿no? Doy fe de ello, sí. Pero lo que más me gusta y es una pregunta... Bueno, primero decir que Engels va a estar aquí dentro de muy poquito. En esta misma semana la entrevistaremos. Quizás se retrase la emisión de su entrevista un par de semanas, porque estamos entrevistando mucha gente en esta semana y eso va... Aunque ya son dos programas a la semana lo que hacemos, no uno. No paráis. No, es simplemente hacemos dos programas. Antes hacíamos uno, ahora se hace dos veces a la semana el programa. Será por algo. Eso es porque los oyentes, los espectadores los quieren. Porque alguien los oye. Claro, claro. Aparte de... Si no harí en medio. Nuestra novia o nuestros hijos o tal, nos escucha alguien más. Y bueno, creo que el tema de los comuneros es un tema muy interesante. Muchísimo. De todas maneras, hay una cosa que yo te quiero preguntar. Vamos a romper un poquito, porque tú has muy lanzado. Sí, sí, yo, yo, yo. Vamos a llegar a... Mira, a mí me llama la atención y luego ya le paso las preguntas aquí a Álvaro. Hay una cosa que me llama la atención. Yo pensaba que el gran valedor de Toledo era el de... Bueno, hay un gran valedor de Toledo, ahora ya hay dos, pero hay uno muy grande que es Gustavo Adolfo Becker. O sea, Toledo sin Gustavo Adolfo Becker no sería tan conocido porque Toledo es el protagonista de muchos de esas pequeñas y cortas historias que él junta, ¿no? y es curioso que un sevillano como es Gustavo Adolfo Becker pues hable bien de Toledo y lo ponga también como lo pone. Más que ponerlo bien lo describe perfectamente. Pero es que tengo aquí a mi derecha a un autor que siendo de Madrid vamos a descubrirlo. Sí, yo nací en Madrid. No es toledano, es madrileña. ¿Qué pasa? ¿Que tienen que venir los de fuera a reivindicar Toledo o qué? Hay algo que también dejo que se trasluce en el libro y es que muchos de los grandes personajes vinculados a Toledo muchos de los grandes de las grandes figuras históricas ligadas a Toledo y que hicieron mucho por Toledo no nacieron en la ciudad. Por supuesto, evidentemente yo me considero profundamente toledano tengo casi 40 años y he estado allí más de 30 y estaré allí hasta que me muera si Dios quiere. Toledo pues tienes a San Ilefonso por ejemplo el gran patrón de la ciudad nuestro gran patrón el arzobispo visigodo pero por ejemplo Jiménez de Rada el arzobispo del siglo XIII conocido como el toledano es navarro Cisneros que decir tampoco era toledano pero es un personaje muy ligado a Toledo Lorenzana finales del siglo XVIII uno de los personajes más importantes del siglo XVIII es de Leonés tampoco es de Toledo entonces realmente es porque Toledo siempre ha llegado mucha gente de fuera de alguna manera para hacerse cargo de puestos muy importantes especialmente en este caso el puesto de arzobispo primado ya han dejado su impronta pero por retomar la cuestión de Becker el libro y esto lo comentaba antes con Álvaro al final de cada capítulo tiene un apartado un epígrafe podemos llamar que lo denomino marco legendario para mí es muy importante este marco legendario que tiene cada capítulo y que también sirve de homenaje a don Gustavo Adolfo Becker y es que Toledo es la ciudad con mayor número de leyendas constatadas de España eso es así si no me equivoco la segunda me parece que es Sevilla tú puedes entender la historia de una ciudad de un pueblo o de un país a través de sus leyendas pero y esto también lo defiende mucho y sé que está por aquí hace poco con mi compañero Gonzalo Rodríguez si sabes lo que es una leyenda lo que es un mito lo que es un cuento de hadas que no es algo que tú ofreces a un niño para que se calle y se duerma o un mero entretenimiento no tiene un profundo significado y eso sucede en Toledo o sea si cronológicamente situamos distintas leyendas y es que a través de esas leyendas perfectamente puedes entender la época romana la época visigoda que no decir los siglos medievales los siglos modernos evidentemente cuanto más nos acercamos a nuestros tiempos defiende el número de leyendas eso es incluso hasta la calidad me debería decir eso es inevitable pero Gustavo Adolfo Béquer siguiendo con la cuestión de leyenda yo no diría que le gustaba Toledo yo no diría que pasó por Toledo y la describió simplemente yo creo que estaba profundamente enamorado de Toledo estoy de acuerdo contigo además como buen autor del siglo XIX tan enamoradizo yo creo que era y demás además el tiempo que pasó con su hermano y se tiene localizado el laurel que plantaron juntos en la calle San Ilefonso etcétera yo creo que estaba profundamente enamorado de la ciudad y no solo por sus leyendas sino que conocía la historia toledana conocía sus monumentos la proyección intelectual de Béquer es brutal es para una película ya por favor una serie de televisión y pocos autores escritores han hecho un homenaje tan bueno a la ciudad de Toledo que hoy en día cuando seguimos haciendo rutas y visitas guiadas por la noche en la ciudad sagrada la ciudad imperial Béquer no puede faltar a la cita es inevitable sería un pecado en este caso bueno yo te voy a decir una cosa a mí personalmente voy a decir algo que no sé si la gente se va a creer yo sí me he terminado el libro de Béquer rimas y leyendas se lo cree alguien pues es verdad porque normalmente no termino ningún libro no me da tiempo o sea surge el siguiente y el siguiente y los dejo todos a medias pero ese como lo leí cuando tenía pues no sé 12 o 14 años ese sí que lo terminé y si tú haces un homenaje a Béquer en tu libro que me parece que es lo que hace realmente en cada uno de los capítulos que están relacionados con las leyendas toledanas pues la verdad es que ya solo por eso merece la pena leer el libro es muy importante porque creo que es el homenaje de un español a otro español que está a su vez homenajeando a muchos muchos miles y millones de españoles que han pasado antes oye no le dejo hablar a Álvaro pero bueno ya hablará yo me enrollo mucho yo me enrollo mucho ya hablará oye vamos a ver ha sido muy difícil porque es relativamente fácil a lo mejor en el siglo XVIII hablar del siglo XVIII porque el número de cosas sucedidas no son muy altas en Toledo han pasado cosas pero bueno son muy concretas pero cuando hablas de situaciones como la de Leo Vigildo que incluso se plantea el tema de la ciudad de Recópolis que alguien pensó que él fundó Recópolis precisamente o su hijo fundó Recópolis de cara a llevarse allí la capitalidad este tipo de cosas ¿han influido en que tú escojas determinados personajes o determinadas situaciones para cada uno de los capítulos del libro porque cada uno está dedicado a una cosa? sí había una premisa muy clara en el libro y es que había que meter todo por decirlo así pero que no caer en decir pues como te gustan mucho los godos como te gusta mucho el siglo XVI o te gusta mucho el siglo XIII que esos capítulos ocupen 300 páginas y un periodo histórico a lo mejor te motiva entre comillas menos 50 no o sea había que intentar ser justos y equitativos y la historia de Toledo da perfectamente para poder hacer eso y equilibrarlo porque lo que te falta de un lado te lo compensa el marco legendario hay que decir que a la hora de trabajar la historia de Toledo Toledo actualmente cuenta con algo y es que la comunidad historiográfica los grandes popes de la historiografía toledana a todos los jóvenes que venimos detrás nos han facilitado muchísimo el camino yo lo digo sin grandes autores de referencia de lo que es la historia de Toledo sin instituciones como la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo jóvenes divulgadores como yo digo joven con casi 40 años no hubiésemos podido hacer eso porque el libro intenta enmarcarse en eso que denominamos la alta divulgación es decir que si a ti te gusta la historia puedas disfrutar de ella tampoco sin caer en un texto academicista universitario pesado denso sino que lo puedas disfrutar evidentemente no es un libro para leerse una sentada por sus dimensiones pero si es para para disfrutarlo la pandemia se puede empeñar en cualquier momento si bueno si nos vuelven otra vez calla por Dios y y lo que me comentabas en verdad ya te digo Antonio que como la historia de Toledo es tan grande tan tan poderosa tan fastuosa y sobre todo tiene más de lo que parece en aquellos momentos históricos que no son top o dice una palabra mi actual es que una vez que te metes sale todo solo y una vez que te metes no quieres parar porque enganchas un suceso con otro y un personaje con otro incluso yo me he reencontrado con momentos de la historia de Toledo y de la historia de España que no los tenía tan elevados por ejemplo el siglo XVIII para mí el siglo XVIII estoy ahora enamorado el siglo XVIII en España y en Toledo me parece un siglo a recuperar y a reivindicar o sea porque muchas veces se piensa ya que después de la guerra de sucesión el siglo XVIII es súper potente o sea a nivel de España se intenta volver a recuperar tener peso en Europa a desarrollo de América es brutal a nivel científico geográfico y a nivel de Toledo también es un siglo muy interesante ¿por qué? porque al principio tienes los estragos de la guerra de sucesión donde Alcázar se incendia tienes la llegada de Ilustración la real fábrica de armas tan importante y santo diseña de la ciudad las construcciones y proyectos que realiza el mencionado antes Cardenal Lorenzana todo eso te lo ofrece el libro y a mí también me lo ha ofrecido el libro y ha sido un gustazo ir mucho más allá del gran Leo Vigildo y de esa ciudad que construye en honor de su hijo Errecópolis en Toledo entra todo y da para todo a mí claro he visto que en el libro efectivamente haces un recorrido por toda la historia pero me llama mucho la atención como dices lo del marco legendario creo que además es una aportación interesantísima sé también que te gusta muchísimo todo este tipo de temas pero es verdad que las leyendas tienen mucho más importancia de lo que la gente se cree siempre son vistas como algo secundario incluso a veces el cuento para niños y quería preguntarte por eso por las leyendas ¿cuál es para ti la leyenda de Toledo? Álvaro sí, sí, sí ha hablado poco pero cuando ha hablado no te voy a hacer una pregunta es que estoy buscando nos ha golpeado no me acuerdo del nombre pero sí te ha dado bien sí, sí, sí ostras haría falta dos o tres programas para poder responder bien porque me costaría mucho a ver yo creo que que a nivel de leyendas el momento de la caída de Toledo en época visigoda con la invasión musulmana nos genera un marco legendario brutal pocos momentos o periodos de la historia de España han generado tantas leyendas como la época del reino visigoda de Toledo y especialmente la invasión musulmana y caída del reino visigoda de Toledo pérdida de España como dicen las crónicas y el romancero etcétera Dios mío es que me parecen para coger el teléfono llamar a Mel Gibson y decirle por favor vamos a hacer ya una película bueno realmente Mel Gibson podía hacer algún episodio de historia de España que no fuese el siglo XX vale ya del siglo XX y haría un peliculón brutal pero ese momento que tienes muchísima historia muchísima épica y muchísima leyenda insisto es la caída del reino visigodo de Toledo la caída de la capital etcétera etcétera y insisto esas leyendas de la caída florinda de la mesa de Rí Salomón del palacio encantado de don Rodrigo es que no tiene y esto lo digo con todo el cariño y respeto del mundo no tiene nada que envidiar a nuestro querido admirado Tolkien tal cual si hubiera estado aquí posiblemente estaría de acuerdo con nosotros habría salido habría salido Toledo en la tierra media Toledo es un sitio excepcional y bueno hasta en la en las páginas rosa digámoslo así porque hay un capitán de los tercios que se va precisamente a los tercios a mandar el tercio de Málaga al final pero se va pues eso de soldado raso y va creciendo en actitud y tiene una estatua tiene una estatua en Toledo y estoy tratando de acordarme de su nombre este capitán de los tercios que murió asaltando las murallas de Niza Garcilaso de la Vega efectivamente no me he acordado yo de Garcilaso de gran poeta el gran poeta es un hombre que no consigue a la mujer que quiere porque ella es de una alta sociedad y él no lo es muy típico de Gustavo Adolfo o Becker ¿no? y entonces se va a ganar fama y prestigio y dinero lógicamente y cuando vuelve se encuentra que ya al cabo de los años cuando ya es maestra de campo o sea que no es cualquier cosa generar al cambio fíjate lo que hace un toledano y un español de 16 te rechaza una mujer y te vas a guerrear igualito que ahora vamos bueno y se va a guerrear y no de cualquier manera porque entra pues eso de reclutilla ¿no? y acaba siendo el equivalente general ¿no? mandando un tercio que mandar un tercio de soldados viejos españoles no estaba al alcance de cualquier mindundi García Soda Vega bueno pues me repito otra vez es un personaje de película es el gran poeta ese sí que sería para hacer una gran película en Toledo brutal brutal además la estatua que tienes es preciosa justo detrás de la iglesia de los jesuitas y enfrente del conveto San Pedro Mártir muy cerquita también de la plaza de Juan de Padilla donde hay otra estatua vinculada al héroe comunero García Soda Vega pues podemos decir de alguna manera que es el poeta toledano más toledano muy toledano por antonomasia y la situación de su familia también es muy interesante porque Pedro Lazo de la Vega está muy vinculado también al tema de los comuneros García Soda Vega en este caso siempre fue leal al César al emperador Carlos V y cuando tú de alguna manera por un lado coges la obra de García Soda Vega que es deliciosa o sea pura poesía del renacimiento impregnada de esos aires italianos como no podía ser de otra manera cuando coges lo que es su obra cuando coges lo que es su vida las cuestiones amorosas su vida en la milicia el cómo muere asaltando una fortificación y por ir tan toledano que has tenido en español pecho por delante se llevó una pedrada hay que decirlo y la verdad es que es decir Dios mío no sabemos lo que tenemos eso es Toledo eso es Toledo efectivamente yo creo que es una frase para definir yo creo que después de cada gran personaje después de describir y analizar cada gran monumento cada gran episodio histórico yo creo que se podría acabar diciendo lo que has comentado es que esto es Toledo Toledo siempre va más allá de lo que nos podemos imaginar Toledo siempre te va a encantar te va a fascinar te va a enamorar vas a decir gracias señor por habernos dado Toledo es esa España más auténtica totalmente totalmente y cuando decimos esto que estamos incidiendo mucho en el Toledo España y demás que por supuesto ya han hecho muchísimos autores previamente incluso de hace muchos siglos esto no es por caer en un fetiche no es por querer exagerar la historia de Toledo no es por querer apartar las miserias de Toledo que por supuesto las hay Toledo tiene sus luces y sus sombras Toledo a finales del siglo XVI muy a finales sufre una crisis y una decadencia tremenda que llega prácticamente hasta el siglo XX hay que decirlo así pero que de alguna manera como aquello de que los árboles no nos impidan ver el bosque más allá de todo eso a mí me gusta decir que está el mito de Toledo el símbolo de Toledo Toledo es mucho más que todos esos procesos históricos que todos esos personajes Toledo es casi ya en el prólogo hago una equiparación con una película que es El Reino de los Cielos en la cual hay una escena muy al final de la película y siento si hago algún tipo de spoiler en la cual cuando Saladino ya prácticamente va a conquistar Jerusalén y el personaje interpretado por Orlando Bloom Reino de la Ciudad le pregunta a Saladino ¿qué es Jerusalén? y Saladino le dice nada avanza un poquito se da la vuelta y le dice todo pues eso es Toledo eso es Toledo para mí en esa equiparación Salón de Instancias por supuesto con Jerusalén Toledo es nada y todo todo y nada es algo que va mucho más allá de sus muros es algo que directamente te engancha al corazón aunque insisto no hayas nacido en ella Toledo es pura magia es una ciudad que siempre dices quiero volver a esta ciudad sobre todo a veces porque es muy difícil aparcar aparcar y transitar por sus calles volviendo a las leyendas antes citabas una cuestión que es cierta es decir las leyendas según avanzando el tiempo cada vez hay menos leyendas pero sin embargo yo recuerdo que hace hace un par no hace más de dos años hace tres años unos amigos polacos que vinieron a España y yo les llevé a Toledo bueno aparte de estar por Madrid hay que conocer Toledo muy bien hecho eso es fundamental y recuerdo que estuve buscando digo bueno aparte yo historia conozco conocía pero conocía pocas leyendas estuve buscando algunas leyendas y me chocó encontrar leyendas referidas a la época de la invasión napoleónica me llamó mucho la atención a ver es decir la invasión napoleónica es no solamente la invasión de un país extranjero y que las tropas francesas sean un ocupante sino es también la invasión de la ideología de la revolución francesa que en un país tan católico como en aquel momento España es un auténtico choque es decir porque bueno sabes que muchas iglesias las convirtieron en establos hicieron auténticas barbaridades tropelías y barbaridades entonces quería comentarte por eso de ese tipo de leyendas ¿qué me puedes contar? mira ese episodio que acabas de mencionar la invasión napoleónica el contexto de la guerra de independencia habitualmente no es un episodio que el toledano o el no toledano controle mucho pues te quedas más con Madrid con Zaragoza con los asedios batallas en concreto y demás aunque muy cerca de Toledo hubo muchísimas batallas como Talavera o Caña y Almonacid cosa que tampoco es casual evidentemente se generan algunas leyendas una en la cual una estatua golpea a un general francés una en la cual una fuente asusta a un soldado francés y una toledana que estaban de alguna manera mancillando por decirlo por decirlo así pero es que yo creo aquí que la realidad supera la ficción y yo prácticamente lo dejo entrever en el libro y es la sensación o la conclusión a la cual he llegado seguramente junto con la guerra civil como no puede ser de otra manera el episodio histórico que más daño ha hecho al patrimonio histórico artístico de Toledo y seguramente de España es la invasión apoleónica la invasión apoleónica a lo cual luego se le suma otro proceso histórico que está muy vinculado que es 1836 desamortización y mendizaban cuando los bienes de la iglesia son expropiados los franceses en Toledo dejaron una huella terrible terrible las iglesias fueron iglesias conventos oficios religiosos saqueados profanados volados y quemados y esto lo comento en muchas rutas en Toledo por la noche Toledo a principio del siglo XIX tenía dos cosas que incluso hoy en día sigue manteniendo evidentemente la gloria toledana que podemos llamar hacía mucho tiempo que había pasado ya todo la absorbía Madrid Toledo por decirlo ha sido una ciudad de segundo o de tercer orden ya a principio del siglo XIX pero Toledo a principio del siglo XIX tenía por un lado el hecho de ser y como pone el epílogo la capital espiritual de España Toledo fue la capital del reino visigodo y eso seguía ahí seguía presente a nivel simbólico y a nivel espiritual y Toledo a principio del siglo XIX tenía muchas iglesias muchos conventos la catedral primada muchos edificios religiosos y los franceses cuando llegan aquí las tropas napoleónicas cuando llegan aquí lo que es el tema de la fe ya no les pilla muy cerca y por eso asaltan saquean y tú en la España del siglo XIX entre muchas comillas casi podías hacer lo que quisieras con esos reyes felones Carlos IV y bueno Fernando VII el entre comillas deseado pero lo que no podías hacer bajo ningún concepto era atacar al Cristo a la Virgen al Santo o a la Santa de turno sociedad muy tradicional sociedad muy creyente pero los franceses sabían lo que hacían por eso hicieron eso en Toledo por eso cuando fueron a Burgos que pasaron con los restos del Cid o Doña Jimena no olvidemos la mejor manera de dañar a un pueblo a una patria es atacando sus símbolos y eso los franceses lo sabían por eso te digo que en este caso la realidad supera y golpea más duramente sí, tristemente sí la realidad supera la ficción ¿hasta qué momento llegan ¿hay leyendas en el siglo XX? preguntar ¿hasta qué momento llegan esas leyendas? fíjate el marco legendario del siglo XX no ha incluido leyendas porque bien es cierto que los grandes recopiladores de leyendas de Toledo algunas no no terminan de ubicar en una cronología el argumento de esta leyenda te puede valer para el siglo XI para el siglo XV y Maputo a lo mejor hasta para el XVIII ahí lo que he hecho es rizar el rizo y añadir otra cosa que es la orden de Toledo la orden de Toledo que seguro muchos oyentes de la aventura de la espada lo conocen Buñuel Dalí Lorca estos grandes personajes de principios de la década de los años 30 de la época de finales de la dictadura de Primo y Rivera e inicios de la república que desde su centro de operaciones por decirlo de alguna manera que era Madrid vieron que Toledo era una ciudad ideal para desarrollar esa orden cuyo gran referente fue un cineasta yo creo que espectacular y clave en lo que es la historia del cine español como es Buñuel entonces hablando de esa orden de Toledo de sus peculiaridades de cómo se empaparon cómo se embriagaron cómo se y hay que decirlo emborracharon literalmente en muchos casos de lo que es Toledo es lo que utilizo para de alguna manera engarzar ese marco legendario del siglo XX ver cómo a lo mejor entre comillas la leyenda toledana o el motor generador de leyenda toledana ya se ha parado pero aún así hay personajes que hacen cosas que parecen de leyenda y la orden de Toledo encaja de pleno y de lleno y luego por último para acabar con con esto de los mitos y dejar a José Antonio que me imagino que ya habrá encontrado la pregunta que te quería hacer estaba antes ahí buscando duramente quería preguntarte precisamente por un mito que es el más conocido de Toledo pero que realmente es el más ficticio de todos que es el famoso mito de las tres culturas presentándonoslo como algo moderno algo que pudiera encajar en la época actual él es el problema del dichoso y iba a decir puñetero se me ha colado tienes que poner un pito ahí en lo políticamente correcto claro y claro el presentismo el querer aplicar con nuestra mentalidad de mujeres y hombres del siglo XXI conceptos que en la edad media son absurdos no se entienden y no tendrían por qué entenderse no tendrían por qué entenderse yo siempre lo he dicho la mejor manera de entender la historia es meterte de lleno en ella entender cómo esos hombres y mujeres del año 600 1000 1200 1500 vivían y sentían no quieres tú hacer que ellos sientan como tú no entonces yo creo que esta premisa para mí es determinante y fundamental en Toledo no podemos aplicar el término tolerancia como lo entendemos hoy en día porque está revestido de un barniz azucarero de buenismo que en esta época no era así en Toledo hubo una coexistencia que esto ya es decir también muchísimo y es poner más que un punto positivo a favor de Toledo estaban los cristianos estaban los judíos y estaban los musulmanes y cuando interesaba se entendían y cuando no interesaba no se entendían especialmente que se lo cuenten a los judíos con distintos asaltos que hubo la judería toledana uno de los más brutales en el año 1391 también en el siglo XV etcétera etcétera entonces yo creo que esta idea hay que tenerla muy clara porque cuando hablamos de las tres culturas no es que un cristiano un judío un musulmán estuviesen de la mano no es que hay una ciudad donde las tres comunidades religiosas las tres culturas las tres confesiones podían de alguna manera coexistir cohabitar cosa que en el resto de Europa hay que decirlo así no se veía de hecho el ejemplo más claro y palmario es que cuando Alfonso VIII que hemos dicho que organiza su ejército para la batalla de las naves de Tolosa en Toledo en Toledo cuando llegan los cruzados ultramontanos que se llamaban especialmente franceses pero también había de otros países de otros territorios y otros reinos llegan a Toledo y ven que en la ciudad hay musulmanes y hay una judería magnífica y dicen vamos a ver estamos aquí en una cruzada para luchar contra a los musulmanes y llegamos a esta gran ciudad a esta ciudad tan referente porque Toledo su alo trascendía lo que es Castilla lo que es España de hecho cuando se reconquista en el 1885 es un hito para toda Europa pero nos quedamos aquí año 1212 cuando llegan estos cruzados no lo entienden de hecho muchos de ellos o bien venían o bien amigos o familiares venían de Tierra Santa donde hay por decirse al infiel al judío musulmán no se le dejaba ni un palmo y en este caso yo creo hasta incluso les dolía más ver a los judíos con ese barrio que tenían en Toledo que es lo que sucede que asaltan la judería toledana y esto molestó perdón que estoy dando golpes molestó profundamente a Alfonso VIII la mayoría de los cruzados de hecho se van cuando van avanzando yo creo que es la mejor manera de entender cómo se veía en Toledo en Castilla en España esa relación entre judíos cristianos y musulmanes cuando el ejército cristiano va avanzando hacia lo que es despeñaperros lo que ya son tierras andaluzas van enfrentándose o chocando con los musulmanes en distintas fortificaciones ¿qué pasa? que en un primer momento los cruzados europeos van en vanguardia cuando llegan a una fortificación ni negociación ni pacto ni nada te paso a cuchillo y fuera y Alfonso VIII dice el rey de Castilla dice aquí no funcionamos así ahora vosotros vais a retaguardia y el primero voy yo y si se llega a una fortificación se negocia y si los musulmanes quieren retirarse bajarse hacia el sur y entregarnos no hay ningún problema ¿qué pasa? Alfonso VIII hizo eso en una fortificación que hicieron los cruzados europeos se marcharon seguramente nosotros se marcharon por esta cuestión el tema del verano manchego a ellos no les molaría absolutamente nada evidentemente esos calores esos estragos falta muchas veces a lo mejor también de intendencia etcétera pero eso sí se percibe ahí de hecho cuando se retiran intentan asaltar Toledo tócate las narices ¿no? o sea se marchan de aquí por las circunstancias políticas económicas sociales y diferencias a la hora de de alguna manera de funcionar en el campo de batalla y antes de marcharse a los Pirineos intentan asaltar Toledo que evidentemente no lo consiguieron pues de esta manera es como realmente debemos entender eso de las tres culturas y yo creo que yo viéndolo así incluso me siento mucho más orgulloso y pleno porque yo considero que hay que sentirse orgulloso de la historia y por supuesto de nuestra historia faltaría más de esta manera que no con el edulcorante del presentismo políticamente correcto buenismo que ya cansa bueno lo cierto es que llevas muchísima razón yo soy de los que van muy a menudo a Toledo bueno últimamente no porque como no nos dejaban movernos pero vamos Toledo es uno de los sitios que verdaderamente me gusta para ir un fin de semana para pasear por sus calles para sentir esa sensación de que estás en la edad media porque es lo que sientes estás en la edad media podrías sentirte en la época visigótica pero no realmente cuando te sientes en 1100 1200 1300 es la época que tú vives cuando estás en Toledo y me llama curiosamente la atención eso de lo que tú estabas hablando porque tú entras por la puerta que viene desde los cigarrales atravesando ese puente maravilloso donde rodaron algunas escenas de la triste ¿verdad? y entras y estás San Juan de los Reyes ¿no? entonces de entrada ves San Juan de los Reyes con todas esas cadenas que están colgadas de su fachada las cadenas de todos esos que habían sido secuestrados todas esas personas que habían sido secuestradas por los los de Orán los de Orán o los de Túnez o cualquiera de estos piratas berberiscos y la gente la gente que no lo sabe se queda mirando y dice y esas cadenas y debo esas cadenas son las que llevaban los esclavos esclavos cristianos que había en Orán o en Túnez o en cualquier otro o en Bujía o en cualquiera de esos otros sitios ¿no? pero es que andas 100 metros y te encuentras dos ejemplos de lo que es la religión judaica ¿no? y andas un poquito más y tienes ejemplos de la religión musulmana es decir tú dices que había una zona judía una zona musulmana y una zona cristiana que ahora ya no eres capaz de de situar como tal se ha convertido en una única zona no existe esas paredes que separaban unas de otras y eso quizá da lugar a que haya errores por parte de de quien lo ve dice no bueno vivían todos revueltos vivían juntos juntos pero no revueltos de hecho los musulmanes no tenían una morería por decirlo así tan vivían era como los judíos que se estaban delimitados claro o sea había como muchas morerías uno de los lugares donde tenían más presencia evidentemente eran el arrabal fuera de lo que es el corazón de la ciudad pero la judería toledana tenía una una cerca una muralla un muro que lo era prácticamente una fortificación por decirlo así que también servía para administrar su propia justicia dentro entonces claro cuando tú separas marcas y de fines es por algo o sea una muralla es una frontera pues una frontera económica evidentemente pero también sirve para defenderte en caso de situación violenta y si pasaba eso es por algo entonces pues no hay que imaginarse tenemos aquí la imagen de Toledo pues todos juntos y todos revueltos no no cuando interesaba y lo remarco había conexión y cuando no interesaba que pasaba también muchas veces había una desconexión muy dura muy terrible es muy importante lo que yo te estaba comentando porque yo quiero llegar a un a una iglesia ¿no? y indiscutiblemente nadie lo puede discutir es 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 el faro del universo casi esa iglesia catedral de de Toledo que no creo que tenga muchas muchas iglesias catedrales en Europa no ya digo en el resto del mundo pero ya en Europa se puedan confrontar calidades con la de Toledo quizá aquí en España la de Burgos y poco más la de León y poco más las tres grandes góticas Burgos León Toledo y si nos vamos a Francia Alemania y tal pues tampoco o sea habrá un ramillete de 10-12 catedrales comparables en todo el mundo comparables a la catedral de Toledo pero hay una iglesia que a mí personalmente me gusta y es una iglesia que en la que yo he oído la barbaridad cultural más grande que he podido oír y es esta iglesia ¿quién la hizo? Franco ¿sabes a cuál me refiero? ¿no? a San Juan de los Reyes madre mía ah por vale vale ya sé por dónde vas es como cuando entras en la embajada española en Roma ya sé por dónde vas entras en la embajada española en Roma y y pisas el suelo de la gran entrada de esa embajada que en el suelo está el mismo escudo que está en San Juan de los Reyes que es San Juan de los Reyes católicos efectivamente efectivamente y para mí es una no es la catedral por supuesto pero pocas cosas le tiene que envidiar el conjunto de San Juan de los Reyes más pequeñito pero a mí me gusta decirlo y creo que no que no es un error que después de la catedral es la iglesia más importante o el edificio religioso más importante de Toledo al menos en lo que es como conjunto histórico-artístico es que no hay que olvidar que San Juan de los Reyes iba a ser el lugar donde los reyes católicos especialmente vinculado a Isabel la Católica se iban a enterrar además que se levanta tras la el triunfo en la batalla de Toro en ese contexto de la guerra civil por el trono castellano y además que se levanta ¿dónde? perdón en pleno corazón de la judería como diciendo ojo sí, por eso te he dicho antes pasa San Juan de los Reyes y a menos de 100 metros tienes dos ejemplos lo que es la puerta la puerta del cambrón o puerta de los judíos por cierto es la judería y está ahí San Juan de los Reyes que evidentemente tiene un programa iconográfico muy vinculado como no podría ser de otra manera a los reyes a los reyes católicos pero eso que has comentado ha pasado en otros lugares de Toledo en la posada de Santa Hermandad que es un edificio civil que es de lo poquísimo que se conserva pero no solo en Toledo sino en Castilla en general de arquitectura civil porque el edificio que se conserve aparte de entramados defensivos es arquitectura religiosa la Santa Hermandad por decirlo así son los abuelos de nuestra actual guardia civil aquellos que se les decía buenas horas mangas verdes cuando llegaban tarde porque vestían de verde también tienen referencias en su fachada a los reyes católicos y yo en más de una ocasión también he escuchado el comentario de lo mismo que pasa en la escuela de arte de Toledo que está pegadita a San Juan de los Reyes que tiene su águila de San Juan correspondiente lo mismo que si es un escudo franquista hay que hacer mucha didáctica mucha pedagogía que la historia de España es mucho más bonita y mucho más grande que lo que pasó a partir de los años 30 en este país por el amor de Dios y nuestra simbología no se reduce a lo que unos determinados personajes hiciesen o no hiciesen en esos mismos años entonces si esto pasa que yo creo y porque yo soy una persona de fe creo que cada vez va pasando menos porque yo creo que ahora mismo tenemos un momento de un anhelo por reencontrarnos con nuestras raíces y esencias muy profundo imagino que estáis de acuerdo yo por lo menos lo notamos en las rutas en las visitas guiadas en los podcast la audiencia que tengáis que tenéis vosotros que es inmensa en los libros es porque la gente quiere saber mucha más historia y cuanto tú más historia sabes menos ignorante eres menos fácil de manipular eres y menos barrabasadas cometes como identificar a Reyes Católicos con un dictador con 500 años de diferencia nada más por el amor de Dios por el amor de Dios dame mil veces Reyes Católicos y quítate política de siglo XX oye hay un edificio que a mí personalmente me gusta mucho que es un edificio casi totalmente reconstruido que tiene la estatua de Carlos V en el centro de su patio de su patio central lo han convertido la parte de abajo en museo la parte de arriba en biblioteca pero no se puede evitar a la que se pisan esas losas de ese patio las reminiscencias de la cantidad de soldados y es así soldados sean soldados o generales soldados de España que han pasado por allí y que ha servido también de marco incomparable para la música porque hay un casi himno de España casi llegó a ser himno de España le faltó el canto de Honduro precisamente fue Franco el que curiosamente lo impidió que es una de las canciones más bonitas y que habla precisamente de Toledo evidentemente te refieres a Alcázar a Alcázar y al himno de infantería claro que sí porque además el Alcázar fue sede de la academia de infantería luego evidentemente con el suceso del año 36 el famoso asedio que prácticamente hizo que un 75% de Alcázar esto es un aburrado un 75% seguro que los oyentes han visto fotografías vídeos incluso la famosa película de si no veas en el Alcázar etcétera quedase arrasado luego posteriormente se levantó la academia de infantería actual de ese estilo neoherreriano que a mí me parece muy bella se me parece un edificio te voy a contar una cosa majestuoso no sé si lo has vivido ¿has vivido alguna vez una jura de bandera o una patrona en el patio de esa nueva academia? he pecado y no lo he visto pero si se me han dicho que es te pone los pelos de punta es un enorme patio están calculadas las distancias para los ecos nada es casual nada es casual entonces hay muchas puertas en cada esquina hay una puerta y luego hay otras puertas intermedias entonces empieza a tocarse una marcha una marcha militar a base prácticamente solo de de tambor y bombo y platillo y empiezan a entrar los cadetes te estás emocionando te estás emocionando que bueno es que le ponen las pelos de punta que bueno que bueno se siente de verdad pues no te lo pierdas ah pues tomo buena nota porque la próxima patrona de infantería vamos a ir juntos vamos a ir los tres juntos 8 de diciembre se inmaculada el día de la batalla de Empel el milagro de Empel se sigue colocando la bandera de España con la inmaculada en la torre de la catedral y debajo de la academia de infantería justo encima del río Tajo también otra bandera pues indicando lo de la patrona etcétera etcétera todo eso todavía se sigue manteniendo o sea y esas cuestiones tradicionales y tradicionalistas yo creo que no tienen que perderse y esto no tiene que ver nada con posicionamientos políticos o cuestiones carcas ni nada de eso vamos a ver es que para sentir a España y para sentir a Toledo te tienes que haber montado en un avión en Kabul o en Kabul o en Sarajevo o en cualquier sitio de los que esa gente que está en esa academia a la que te montas en el avión para volver a España el comandante del avión te dice bienvenido a territorio español me emociona es totalmente Toledo de Tomás es una ciudad que tiene ese alma ese espíritu y yo creo que eso aparte antes ha comentado José Antonio cuando hemos estado en Toledo alguna vez la última vez que fuimos nos acercamos para ver a un historiador también que bueno que vemos juntos fue para ver a Rubén Villamor si hombre si lo conocerás que bueno su tema no es Toledo su tema es Asia las guerras pero bueno es cierto un experto en la materia sí 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 es increíble lo que sabe de ese asunto aparte bueno he visto tengo un par de sus libros y la verdad es que son muy interesantes sobre todo el tema de la guerra allí la segunda guerra mundial y realmente es curioso pero bueno está Gonzalo también que también ha estado por aquí con nosotros estás tú y es cierto cada vez hay más gente joven que está enfocándose en la historia cada vez hay más pasión por esa historia yo creo que en una ciudad como Toledo realmente tienes que estar hueco para no sentirlo porque es que lo has definido perfectamente lo respiras por todas partes yo creo que es una ciudad ideal para dedicarte a la historia al arte a la cultura más allá que bueno pues económicamente sabes lo que hay en estos ámbitos que siempre más justito pero yo creo que eso es secundario o sea cuando te dedicas a creo que también pasa en el mundo periodístico y seguro que dais fe cuando te dedicas a a estas materias a estas artes por decirlo también de alguna manera lo haces mucho más allá de una situación profesional o socioeconómica lo haces porque hay una pasión profunda y porque consideras que hay que transmitir algo hay que transmitir algo que yo lo veo así o sea yo lo que llevo haciendo a lo largo de mi vida considero que no es algo casual que no es algo pues estás haciendo esto como podías haber estudiado en ingeniería podías haber estudiado medicina o derecho o cualquier otra o haber sido electricista o fontanero porque todo es igual de digno y honroso hagas lo que hagas siempre tienes que hacerlo con amor y profesionalidad y espiritualidad pero yo considero que si he tenido la fortuna y el privilegio y el honor de dedicarme a lo que me he dedicado y de escribir este libro es porque hay algo más es porque hay algo más y ese algo más en buena medida también viene dado por donde te desarrollas vitalmente y desarrollarte vitalmente en una ciudad como es Toledo yo lo siento es para cuando llegues arriba ante San Pedro y decir gracias oye tenemos un problema tiempo la arena nos hemos quedado sin arena aunque pueda ser yo he venido a hablar de mi libro no, yo pues creo que hemos hablado de tu libro muchísimo no, no pero les ha pasado mal pero hemos hecho una cosa muy importante que hemos metido a todo mundo en vena la pasión por Toledo pero no creo que hayamos destripado tu libro yo creo que lo hemos hecho bastante bien creo que lo suficientemente bien como para no le voy a poder hacer mi pregunta típica yo siempre a los a los señores que se sientan en ese si siento con este depende de donde me ponga yo también les pregunto lo mismo tú estás frente a la librería donde fue asesinado Caralejas o sea Puerta del Sol librería San Martín y en el escaparate de la librería San Martín está Toledo ¿por qué compraría yo Toledo la librería San Martín? si siguiese existiendo claro te puede cambiar la vida perfecta definición te daba un minuto pero te ha sobrado 55 segundos yo creo que las cosas tienen que ser claras rotundas y directas y en el caso de cuando vas a comprar un libro un libro más allá de que tú ya conozcas al autor o hayas hecho una búsqueda por internet y todo ese tipo de cosas cuando tú simplemente dices tengo yo que sé 30 euritos me los quiero gastar en un libro ese libro te puede entrar o por la portada o por la contraportada o porque has escuchado algo que te ha impactado te ha podido llegar por un comentario por una entrevista por lo que escucha Decisión Radio por lo que sea yo te digo que creo que leer este libro te puede cambiar la vida tanto en cuanto fijo que si no has ido a Toledo vas a ir con otros ojos y si has ido muchas veces después de leerlo seguro que vas también con otros ojos y te va a enriquecer el espíritu y el alma Bueno y ahora algo muy importante cuando cualquiera de nuestros oyentes o televidentes decidiera a Toledo pues tiene que buscarte porque tú eres la persona más adecuada como buen historiador para enseñar Toledo ¿sí o no? Doy fe además yo doy fe yo no porque yo lo he hecho en un sótano pero no hemos salido yo estoy en el sótano pero después de la visita ahí es donde solemos donde grabamos el anterior programa de Visigodos es donde solemos terminar nuestras rutas y visitas guiadas que hacemos cuña publicitaria en Paseos Toledo Mágico con mi compañero Julio César y mi compañero Gonzalo también muy conocido aquí en Decisión Radio César no lo hemos traído pero habrá que traerlo tendréis que engancharle de alguna manera y nuestras rutas y visitas guiadas no es para nada una ruta turística no es para nada una típica ruta de estas que se ven con paraguas y demás es para conocer el espíritu y el alma de una ciudad una ciudad que está viva pero no porque estemos ahí los toledanos o los visitantes no me gusta nada el término turista por ahí paseando sino porque es una ciudad que si puedes el oído habla ya solamente nos queda una cosa Álvaro hasta la semana que viene hasta la semana que viene muchas gracias nuestro querido amigo Daniel espero que no sea no solo hasta la semana que viene sino que vengas muchas más veces por supuesto solo o en compañía de otros y a todos ustedes pues decirles que hasta la semana que viene hasta la semana hasta la semana Gracias.